Tengo otra vez, no me puedo contener Quiero más de ti, más de ti Hoy me acercaré, anhelándote Jesús Quiero más de ti, más de ti Y no hay otro lugar, donde quiera estar Más que junto a ti En esa vida, y la que sigue Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Y cada día, que yo respire Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Y ahora cada vez, que recuerdo tu amor Puedo revivir, revivir Y es que siendo rey, te viniste a la cruz En lugar de mí, vivo para ti Y no hay otro lugar, donde quiera estar Más que junto a ti En esa vida, y la que sigue Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Y cada día, que yo respire Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Y en medio de la noche más oscura Si te tengo a ti, estoy bien Pues si a nada se compara a ti, estoy bien Pues si a nada se compara a tu hermosura A tus brazos correré En esa vida, en esa vida, y la que sigue Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Y cada día, que yo respire Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti Solo te quiero a ti, solo te quiero a ti